Oración del día. Dios eterno y misericordioso, en este momento de comunión y reflexión, me acerco a tu presencia con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Reconozco que tú eres el fundamento de mi fe y la fuente de toda sabiduría y entendimiento. A medida que medito en las lecciones que encuentro en tu palabra, me maravillo ante la manera en que tu palabra trasciende el tiempo y el espacio para hablarme en mi vida diaria. La historia de Tomás resuena en lo profundo de mi ser. Su lucha interna entre la duda y la fe refleja los altibajos que todos experimentamos en nuestro camino espiritual. En este relato, veo mi propia búsqueda de respuestas y mi anhelo de encontrar una fe arraigada en la verdad. Como muchos de nosotros, deseaba pruebas tangibles, una experiencia palpable que le mostrara la realidad de la resurrección de Jesús. La honestidad de Tomás en expresar su duda es un recordatorio poderoso de que tú no temes nuestras preguntas y nuestras luchas. A menudo, me encuentro en momentos de incertidumbre, cuestionando aspectos de mi fe y tratando de reconciliar mis propias limitaciones con las verdades espirituales. Pero en medio de estas luchas, me alienta saber que tú estás dispuesto a caminar conmigo en mi búsqueda de la verdad. La paciencia y el amor de Jesús son un testimonio conmovedor de tu carácter. En lugar de rechazarnos por nuestra incredulidad, Jesús respondió a su necesidad de pruebas de una manera que mostró su comprensión y amor incondicional. Me desafía a recordar que tú no me rechazas por mis momentos de duda y mi necesidad de respuestas claras. En cambio, me llamas a acercarme a ti con confianza y a esperar en tu tiempo y propósito. La transformación de la duda en fe es un testimonio de tu obra transformadora en nuestras vidas. La incredulidad no nos condena al estancamiento, sino que lo llevó a un encuentro profundo con Jesús. De la misma manera, cuando enfrento momentos de duda, puedo buscar respuestas con un corazón abierto, sabiendo que tú estás dispuesto a revelarte y a fortalecer mi fe en el proceso. A veces, encuentro tu presencia en momentos de encuentro personal, en experiencias que trascienden las palabras y los argumentos racionales. Me recuerda que tú no eres sólo una idea abstracta, sino una realidad viva y activa en mi vida. A través de esas experiencias personales, mi fe se fortalece y mi comprensión de quien eres se profundiza. No se trata de rechazar la fe ciegamente, sino de buscar respuestas con un corazón y una mente abiertos. La fe y la razón no son mutuamente excluyentes, en realidad, trabajan juntas para fortalecer nuestra comprensión y relación contigo. En medio de mis preguntas y búsquedas, confío en que tú guiarás mis pasos hacia una comprensión más profunda de tu verdad. La bendición de la fe sin ver pronunciada por Jesús resuena en mi alma. A menudo, anhelo ver evidencia concreta de tu presencia y tu obra. Pero, a pesar de no ver físicamente, puedo experimentar tu amor, gracia y dirección en mi vida. Esta bendición es un recordatorio de que tú honras y recompensas la fe que se arraiga en tu palabra y confía en tu carácter, incluso cuando las circunstancias pueden parecer confusas. Padre amado, la transformación personal que Tomás experimentó me llena de esperanza. Su encuentro con Jesús transformó su incredulidad en una fe apasionada. De la misma manera, busco experimentar una transformación profunda en mi propia vida. Deseo que mi encuentro contigo no sólo sea intelectual, sino también emocional y espiritual. Que mi fe no sea superficial, sino arraigada en la verdad y en una relación genuina contigo. En este momento, te ruego, Dios misericordioso, que me des la valentía de enfrentar mis dudas con honestidad y confianza. Permíteme experimentar la paciencia y el amor que vi en la relación entre Jesús y Tomás. Ayúdame a transformar mis momentos de duda en oportunidades para crecer y conocer tu verdad más profundamente. Concede que mis experiencias personales con tu presencia fortalezcan mi fe y que mi búsqueda activa de la verdad sea guiada por tu Espíritu Santo. Que mi vida sea un testimonio vivo de la transformación que ocurre cuando encontramos la verdad en medio de nuestras luchas internas. Que cada momento de duda se convierta en una oportunidad para experimentar tu gracia y tu guía. Te agradezco, Señor, por las lecciones que encuentro en la historia de Tomás y por la manera en que tu palabra sigue siendo relevante y poderosa en mi vida. En el nombre de Aquel que transforma nuestras dudas en fe sólida, te dedico esta oración. Amén. Gracias por ver este video. No olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para más contenido. Comparte esta palabra con tus familiares, amigos y todas aquellas personas que más lo necesitan. Hasta pronto.